Música Que tal compañeros, colegios y servidores del canal Hoy con un nuevo video, hoy les traemos el video de este Motorola S6 Play Por olvido de cuenta Google, les vamos a enseñar todos los métodos El primer método tendremos que ocupar un chip, conectar una red wifi Y como pueden ver aquí el dispositivo tiene activado el candadito Eso quiere decir que nos va a pedir lo que es la cuenta Google Que vamos a hacer, lo primero que tendríamos que hacer es conectarlo a una red wifi Aquí podemos ver y ya posteriormente regresarnos a este menú Muy importante, seleccionamos aquí los idiomas, deslizamos y nos iríamos hasta en la parte de abajo Donde aparecen estos idiomas como chinos, japonés o no se que sean Seleccionamos esta opción y seleccionaríamos lo que es la tercera opción Que sería esta y listo, aparece así, le damos comenzar Como comencé a comenzar, retrocedemos, luego que nos aparezca aquí el retroceso Retrocedemos y nos quedamos donde aparezca el wifi Seleccionan cualquier red wifi, no hay ningún problema Aquí en la parte de abajo nos va a aparecer un mundito O esta opción la podemos ocupar cual sea de estas dos En este caso yo voy a seleccionar esta, presionamos aquí Aquí muy importante, vamos a agregar un idioma Le damos agregar Yo por si voy a agregar, voy a esperar Aquí falta que se actualice, ahí se actualiza Voy a seleccionar esta, no se que idioma sea o lenguaje Le damos agregar Esperamos, ahora retrocedemos Volvemos a retroceder hasta el inicio Aquí seleccionamos y le damos español Bueno, ahí ya seleccionan su idioma o no se de donde sean Usted lo selecciona, le damos comenzar Comenzar, perdón Y hacemos lo mismo Retrocedemos Y aquí, ya estando aquí Volvemos a seleccionar esta red wifi Como si quisiéramos poner la contraseña No hay ningún problema Volvemos a presionar el mundito Y le damos configuración de idiomas Estando aquí Le damos agregar teclado Si gustan pueden agregar su teclado Porque lo vamos a ocupar más adelante Por decir el mío es de español México Lo selecciono y lo voy a agregar Le doy listo Ya agregado Y ahora volvemos a darle agregar teclado Ya que hayan agregado su idioma Su teclado etc Ahora vamos a buscar uno que aparezca con esta Que aparezca con esta flechita Aquí hay uno Aquí abajo hay otro, otro Y si nos vamos más abajo Vamos a seguir encontrando más El que ustedes gusten pueden agarrar Yo por si agarro esto Y nos vamos a los tres puntitos Que están aquí Y nos iríamos a lo que es Ayuda y comentarios El primer método Es este Ahorita les voy a enseñar Ahorita que abra el menú Vamos a esperar Ahí llega a tardar un poco No se espanten Y aquí vamos a seleccionar Por si podremos ocupar La tercera opción No hay ningún problema Por eso ocupamos el chip Ahora nos vamos a esto Y le vamos a dar En mensaje Seleccionamos en mensaje No importa si tengamos saldo O no tengamos saldo Le damos mensaje nuevo Aquí muy importante Esperemos que tengan agregado Un contacto O ustedes mismos Lo pueden agregar Por decir aquí en México Los chiptelcel ya traen Predeterminados unos números Los podemos ocupar Esos mismos Puedo ocupar este No es necesario también Que tengamos internet Como les comento Nos vamos a mensaje de texto Y aquí vamos a escribir Aquí ya cambio mi idioma O a mi teclado Como les comentaba Le voy a dar español Vamos a esperar Y listo Cambio Y le vamos a dar www.youtube.com Que me confunde aquí .com Ya está aquí www.com Le damos enviar Vamos a esperar Aquí dice cargar Volvemos a seleccionar Y pueden ver que dice Ya youtube Presionamos Si alguno les pide actualizar Lo que tendrían que hacer Es un hard reset No hay ningún problema Hace un hard reset Y listo Aquí como pueden ver Ya no entra youtube En automático Los manda a cron Le damos aceptar Y continuar Y le damos no gracias Si ya estás ahí Adelante el video por favor Pero si quieres ver Los demás métodos También te puedes quedar Ok Y por favor Comparte Suscríbete Y con eso nos apoyas Y nos motivas Para seguir subiendo Más contenido Totalmente gratis Sin ningún peso Y enseñarles Todos los métodos Para que No hayan ningún problema O sigas Y sigas buscando videos Aquí te vamos a enseñar Todos los métodos Ok Es el primer método Volvemos a retroceder Si les digo Si les pide actualizar No hay ningún problema Hagan un hard reset O esperen Intenten con otro método Si nos llegara a pedir eso Entonces que haríamos Aquí como pueden ver Nos saca Le damos agregar teclado Nuevamente Y volvemos a hacer lo mismo Buscamos uno Donde aparezca la flechita Tres puntitos Y le damos ayuda Y comentarios Vamos a ver Que nos va a volver A mandar El menú Aquí creo que se cerró No hay ningún problema Volvemos a Seleccionarlo Y listo Aquí lo que sigue Podemos buscar Esto lo que es Como borrar O inhabilitar Apps de Android Es una opción O la otra Es buscar en inglés Eliminar Que sería esta opción Delete Or Die Apps De Android Ahí Seleccionamos Y desde ahí También podríamos entrar Que sería aquí Y nos mandaría A este menú Si gusta La otra ¿Cuál es la otra? Salimos Volvemos aquí Tres puntitos Ayuda y comentarios La otra opción Ok Permítame Quiero que Me deshabilite esto Vuelvo a entrar aquí Ayuda y comentarios Ok Si no les mando Ahí está Ahí está Yo quería esa opción Aquí Si no Nos vamos A esta opción Como borrar O inhabilitar Apps de Android Y listo Esas son las dos opciones Que podríamos entrar Y nos vamos a la misma Presionar para ir a configuración De apps Y listo Nos lleva al mismo lugar También depende Si gusten Entrar así La otra Aquí también Podríamos entrar Desde YouTube Pero aquí Ya nos va a pedir Actualizar O no nos va a dejar Avanzar Ese es un método Pero si te deja avanzar Se bloquea Se pasma la pantalla Queda en blanca O sea que Ese método ahí No funciona Entonces lo que haríamos Es buscar Chrome Buscamos Chrome Rápidamente Buscamos Chrome Nos vamos a notificaciones Y nos vamos Avanzado Y opciones De la apps Nos vamos aquí Y nos vamos En la En este signo Y nos abre Chrome Ok Posteriormente Esos son otros métodos Si estás en Chrome No te salgas Adelante al video Donde ya estamos haciendo El procedimiento De eliminar El otro método ¿Cuál es el otro método? El otro método Es de que Ocupemos un chip Que nos pida el código O el PIN Si no sabes Cómo hacerlo Aquí en la descripción Te lo dejo Para que tú veas Y por favor Comparte Suscríbete Con eso nos estás motivando Para seguir subiendo Más contenido Y más gente Conozca nuestros videos Nuestro chip Ya está configurado Que nos pida el código Esperamos que se vaya La señal Ponemos Nuestro chip Y aquí podemos ver Que nos pide Que ingresemos El PIN De la tarjeta SIM En este caso Lo voy a introducir Al momento De darle aquí En la palomita Voy a bloquear El teléfono Vamos a hacerlo En práctica Palomeo Y bloqueo Ok Ahí me ganó Debe ser lo más rápido Que se pueda Encendemos Y marca esto No accediste Esa es una opción Ya si nos aparece eso Presionamos esto Y nos vamos En la I Ok Esa es una opción La que sigue Ahorita no se salgan De ahí No se salgan La otra Es de que hagamos esto Sacamos nuestro chip Volvemos a introducir Y vamos a bajar La pestaña Hacia abajo Así Miren Para que nos aparezca esto Y al momento De sacar No vamos a ingresar El código Sacamos Y hacemos Con los dos dedos O uno Hacia abajo Y listo Entramos de la misma forma Como pueden ver Y ahora aquí Presionamos igual Nuevamente la I La presionamos Y listo Aquí solamente Esta opción Nos va a dejar Abrir Chrome Es la única opción Que hemos encontrado Nos vamos a lo que es Aplicaciones principales De la pantalla Le damos Abrir vínculos Y le damos Chrome Le damos A Chrome Le damos Notificaciones Y vamos a esperar Deslizamos Le damos Avanzado Deslizamos Opciones de configuración Adicionales de la Apps Y nos dirige aquí Nuevamente Seleccionamos aquí Nos vamos a este signo Y listo Ok Muy fácil ¿No? O sea Todo esto es muy fácil Ahora ¿Qué vamos a ocupar Para eliminar Ya definitivamente La cuenta Google Todos estos son métodos Para que ustedes puedan Ingresar Bueno Para eliminar La cuenta Google Vamos a ocupar Lo que es Squishy2Maker Y Tecnocare Y aparte También lo podríamos Hacer por medio De De una página De un compañero Lo que es Squishy2Maker Y Tecnocare Lo pueden descargar Desde cualquier sitio Nomás busquenlo aquí Pónganle Tecnocare Tecnocare APK Listo Sitio oficial Aquí está La otra es Squishy2Maker Squishy2Maker Ya ahí está Pero si no quieren Ningún error Esta es Esta es la página Del compañero G M S Neo Ok G M S Neo Aquí está Esta es la página De un compañero Ahí pueden descargar Las aplicaciones Oficiales Y ya las han Este Analizado Y todo No les va a dar Que error Analizar el paquete No se pudo analizar La aplicación Etc Etc Ok Vamos a descargar Las aplicaciones Podríamos empezar La primera Sería Lo que es Squishy2Maker La descargamos Vamos a descargarla Nos va a pedir Unos Permisos Le damos Continuar Le damos Permitir Y le damos A aceptar La siguiente Es esta La de Tecnocare Le damos A aceptar Y va a comenzar La descarga Muy importante La primera Que se debe De instalar Es Squishy2Maker ¿Por qué? Porque es como Si estuviéramos Entrando a Ajustes Pero aquí El compañero Agregó Este Este engranaje Esta configuración De ajustes Para que no Instalemos Esa aplicación Pero si Llegaran a tirar Lo que es Su página Oficial Podemos Ocupar La otra O sea Aquí vamos A seleccionar Vamos a esperar Que abra Y boom Nos abre Lo que es Ajustes Pero si No los llegara A abrir Nos vamos A los tres Puntitos Y nos vamos A descargas Ya que en descargas Vamos a instalar Lo que es Squishy2Maker Vamos a esperar Nos vamos A configuración Y Activamos Esta opción Retrocedo Y le doy A instalar La instalación Debe ser súper Rápido Unos 10 segundos Máximo O 20 Máximo La que tarda Más es Tecnocare Vamos a esperar Ahí podemos Ver Fue súper Rápido Le vamos A abrir Aquí vamos A buscar Lo que es Configuración O ajustes Ya dependiendo Como lo Encontremos Vamos a deslizar Deslizamos Y aquí Está Como Configuración Presionamos Nos vamos A esta Primera opción Le damos Pruebe Y listo Nos manda Al mismo Menú O al mismo Este interfaz Como el del compañero Ok Posteriormente Ya estando aquí Nos vamos A seguridad De ubicación Nos vamos A apps de administración Si está así Hay que marcarlo Le damos Desactivar Y listo Pero si lo tienes así Así déjalo No hay ningún problema Retrocedemos Hasta donde diga Aplicaciones Y notificaciones Llegando Ver las 38 apps Tres puntitos Mostrar sistema Y bajamos Esta pestañita Le damos Apps Inhabilitada Ay perdón Aquí le damos Apps Instaladas Deslizamos Vamos a Buscar Dos aplicaciones La primera Sería esta Si no la encuentran No hay ningún problema No se preocupen Esa no es tan importante Le damos Inhabilitar Aplicación Retrocedo Y busco Lo que es Servicios De Google Play Esta es la más Importante De todas Aquí está Como servicios De Google Play O aparece como Google Play Server Le damos Inhabilitar Inhabilitar Aplicación Retrocedemos Ahora nos vamos Hasta lo que es Almacenamiento Buscamos Almacenamiento No memoria No lo confundan Con memoria Busquen Almacenamiento Deslizamos Deslizamos Y nos vamos Archivos Aquí vamos a Esperar Vamos a buscar Descargas O Download Aquí podemos Ver que nos aparece El Android Eso es muy importante Eso quiere decir Que si se descargaron Super bien Las aplicaciones Vamos a instalar Lo que es Tecnocare Esperamos Le damos Continuar Deslizamos Y le damos Instalar Esta llega a tardar Hasta un minuto Un minuto y medio O hasta dos Hay que esperar Por favor Le damos a abrir Vamos a seguridad Marcar este error No se preocupen Solamente presionen En medio Y listo Seguridad Y listo Vamos a retroceder Hasta usuarios Y cuentas Retrocedemos Aquí Buscamos cuentas O cuentas O usuarios Como ustedes lo encuentren Le damos cuentas Le damos agregar cuenta Le damos google Aquí nos va a dar la opción De crear una cuenta google O ingresar una cuenta google Aquí nosotros vamos a ingresar Una cuenta google Como ya la tenemos Vamos a crear Vamos a ingresar una Que ya tenemos rápidamente Puesta la cuenta google Le damos siguiente Y vamos a ingresar Aquí rápidamente Nuestra contraseña Puesta nuestra contraseña Le damos siguiente Deslizamos Y le doy Acepto Listo Vamos a esperar Puede que les llegara A marcar un error Ahí Ahí está No se vuelvan a preocupar Es normal Presionamos en medio Y retrocedemos Nos vamos A lo que serían Aplicaciones Y notificaciones Le damos Ver las 41 apps Vamos a esperar Que cargue Tres puntitos Mostrar sistema Y ahora si Bajamos la pestañita Le damos Apps Inhabilitadas Vamos a habilitar Estas dos Le damos Habilitar Retrocedo Retrocedo La otra Habilitar Vamos a retroceder Retroceder Y ahora nos vamos A seguridad Y ubicación Estando aquí Deslizamos Y nos vamos Y nos vamos A lo que es Apps de administración Y vamos a activar Estas dos opciones Activar Y la otra opción Activar Reiniciamos Dispositivo Damos Reiniciar Y esperamos Aquí ya hemos Iniciado El dispositivo Podemos ver Le damos Comenzar No aparece Ya el candadito Podemos ver Le damos Omitir Aquí podemos Retroceder Y ya te da La opción De omitir Wi-Fi Le damos Omitir Continuar Y listo Un momento Aquí ya nos va a pedir Que nos conectemos A una red Wi-Fi O algo Podemos verificar Que es la misma Cuenta Le damos Aceptar Aquí le damos Omitir 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 Listo En un momento Llega a tardar Como un minuto Aquí le damos Aceptar Y continuar Deslizamos Desmarcan Esta opción Le damos Siguiente Un momento Aquí ya debe ser Más rápido Ya podemos ver Que nos accedió Lo que es El interfaz De en medio Listo Pueden presionarlo Por si no os gusta Que se tarde Mucho Bueno Ahora nos vamos Ajustes Y O a Configuración Y recuerden Suscribanse Compartan Ya que con eso Nos están motivando Para seguir subiendo Más contenido Día a día Y sea totalmente Gratis Y enseñarles Todos los métodos Aquí presionamos En medio Deslizamos Y nos vamos A sistema Este error Por eso Por eso lo vamos A sonar Un hard reset Nos vamos A lo que sería Avanzado Y nos vamos Opciones De restablecimiento Borrar Y restablecer Teléfono Borrar Todo Porque hacemos Esto Para evitar Problemas Ven que nos Está marcando Algunos errores Ahí Dice Restableciendo Configuración De fábrica Y para evitar Algunos errores Actualizaciones A futuro Bueno Acompañeros Colegas Seguidores Del canal Espero que les haya Servido Este video Si es así Por favor Compartan Suscríbanse Y déjenos saber Aquí en los comentarios Si les sirvió Y compartan Con familiares Amigos Etc En su mundo Facebook Youtube Etc Para que nos sigan Motivando a seguir Subiendo más contenido Denle like También eso nos sirve Para que a nosotros Nuestros videos Salgan como Peoridad Si es que te sirvió Y Suscribiéndose Ya que saben Que nosotros No lo hacemos Ni por dinero Ni por nada Solamente apoyar Nuestra comunidad Y que sigamos Creciendo Sin nada más que decir Hasta pronto En un nuevo video Bye